¡Atenta! ¡Cris, Cris! ¡Atenta, Lucía! ¡Superamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Está bien, bien, Lucía! ¡Vala! ¡Un, dos, tres! ¡Sacamos! ¡Tenés espacio, ten cuidado! ¡Va! ¡No pueden meternos una canasta como la que nos han metido! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, claro! ¡Venga! ¡Bien, Ana! ¡Bien, Ana! ¡Bien parada! ¡Abajo, Gisela! ¡Abajo, Gisela! ¡Eso es! ¡A Fiel! ¡Bien, Andrea! ¡Achola! ¡Bien! ¡Defenso yo! ¡Defenso yo! ¡Ya, ya! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Bien, Andrea! ¡Bien al centro! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Muy bien cerrado! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Sigue! ¡La mano, una mano! ¡Bien, la bota! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva!